Sabina 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 Y vuelve la cumbia ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! Anuncian que el terminal necesitaba hinchaguatero Anuncian que el terminal necesitaba hinchaguatero Me voy corriendo, nena, para llegar primero Me voy corriendo, nena, para llegar primero El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá Avisan de boca chica Que en el cantil de Medina Avisan de boca chica Que en el cantil de Medina Se va a morir Sabina Tirando dinamita Se va a morir Sabina Tirando dinamita El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá Sabor A mí Antilla Roberts Varita de chupa chupa Que crece en toda la costa Varita de chupa chupa Que crece en toda la costa Se la daré a Maruja Que la lleve a la popa Se la daré a Maruja Que la lleve a la popa El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá La brisa Tropical 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 Tropical